La identificación por reconocimiento facial es la segunda técnica biométrica más empleada en el mundo, con más del 20% de la totalidad de los sistemas biométricos existentes. Entre sus principales ventajas tenemos que puede ser utilizado a distancia y sin contacto físico, que no requiere la colaboración del usuario, por lo que puede emplearse en sistemas de videovigilancia, y por otro lado que es comúnmente aceptado por los usuarios, y esto está influido por las redes sociales que últimamente han evolucionado y desarrollado mucho. Por último quisiera mencionar que es idóneo para aplicaciones móviles, ya que se puede usar incluso con la propia cámara del teléfono. Las desventajas de estos sistemas, en cambio, son que con el paso de la edad, nuestros riesgos biométricos faciales cambian de forma considerable, y también las condiciones del entorno, de iluminación sobre todo, influyen en el proceso de reconocimiento facial. El reconocimiento facial se recomienda utilizar esencialmente para escenarios de verificación. En el sector salud yo diría que existen dos grandes focos de aplicación. En primer lugar, el control de acceso a dependencias o datos de pacientes, como por ejemplo el historial clínico, por parte del personal siempre y cuando se requiera no tener contacto físico, como es el caso de los quirófanos en el que los cirujanos deben respetar procesos higiénicos muy restrictivos. Pero sin duda el escenario ideal del reconocimiento facial es la identificación inequívoca de los pacientes en aplicaciones móviles de salud que están proliferando considerablemente en el mercado. Para entender las diferentes tecnologías biométricas disponibles, no dudes en ver nuestros otros vídeos. ¡Suscríbete al canal!